Bueno, ahora nos encontramos en la selva amazónica y la cascada Limón Indanza Este es el camino es lleno de plantas y árboles Bueno, este bosque, bueno, selva tiene mucha vegetación tiene 486 especies de aves y está lleno de animales e insectos Bueno, es así Es un lugar muy bonito y tranquilo Bueno, en Morona, Santiago Con la cascada Bueno, la cascada es roja Ya, y dicen que esta selva antes estaba en el fondo del océano Ahí está la cascada Bueno, tiene mucha naturaleza Ahí está la cascada roja Es bien bonita La cascada Es un lugar muy bonito Si algún día quisieran visitarlo Y tiene un clima cálido, húmedo Más o menos 20 a 22 grados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video